Bueno, esta es una canción que nació en un cuartito ahí por Cotocoyao y de repente desde ese cuartito despegó y se convirtió en una favorita del Ecuador Al borde del fracaso A un paso de tu amor Me va pasando el tiempo Llegando desde el cielo Como un reloj de sol Tan lejos de la vida Tan cerca de tu voz Apoyado en mis rodillas Llenándome de astillas De desesperación Porque quiero desamarrarme De todos mis males Desapareciendo mi tonto corazón Debo convencerme de no quererte tanto Quiero despegar de esta tierra hacia el sol Debo contener el espacio vacío No puede ser llenado de cosas que no son Debo convencerme de no quererte tanto Al borde del fracaso A un paso de tu amor Quisiera que encendieras Mi luz en tu interior Como un incendio al viento Quemándote por dentro Yo puedo hacerlo Si puedo convencerte Si llego a ser mejor Seamos como hermanos Como ángeles alados En busca de su Dios Pues no quiero disimular Que me apago de a poco Tengo que expresar Lo que llevo en mi interior Mi mundo se derrumba Empujado por el tuyo Al borde del fracaso Y tan lejos de tu voz Quiero que me obligues A no quererte tanto Cerrándome los ojos Cuando llegues al sol No puedo estar viviendo De tantas ilusiones Al borde del fracaso A un paso De tu amor No puedo estar viviendo Y tan lejos de tuIO No puedo estar viviendo No puedo estar viviendo ¿Qué piérren son lo que hay? ¿Qué piérren son lo que hay? Oh, no puedo estar viviendo Que yo Cond�ladé Los datistas Y tan lejos de tuyo Y tan lejos de tuyo